Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado ¿Cómo yo puedo añadir los dispositivos a mi app HiConnect? Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si necesitas algún tipo de proyecto me puedes escribir a mi WhatsApp, en la descripción está. El técnico muchas veces nos dice, el app es HiConnect, nos dan un usuario o una cuenta y una contraseña. Y uno muchas veces no sabe qué es lo que va a hacer. En esta oportunidad vamos a tener tres grabadores, tres NBR asignados a la cuenta. Viene el técnico y me dice, este es su usuario, este es su contraseña, pero yo sé que hay tres grabadores que están relacionados a esta cuenta. Yo asumo, yo asumo como cliente, que ya está operativo y está relacionado. ¿Cómo yo lo añado? Me voy en la app HiConnect, me voy donde dice, iniciar sesión o registrar. En esta oportunidad yo puedo a través de un teléfono o a través de un correo. Pero, en este caso, el técnico o el profesional me ha dado, es un correo electrónico. Me dio un correo electrónico y me dio una contraseña o me dio una cuenta y una contraseña. Yo la voy, es a tipear el correo electrónico, la contraseña e inicio sesión. Esta imagen va a salir siempre y cuando sea por primera vez yo voy a inicializar esta sesión. Considerando que esta cuenta no es la principal, es una cuenta secundaria. Quiere decir que hay una cuenta principal de HiConnect y tengo varias secundarias. Esta es una secundaria que está relacionada a tres grabadores, pero voy a inicializarlo por primera vez. Si ya otra persona inicializó, ya le salió a él estas opciones. Me dice que hay tres nuevos videos compartidos, te está diciendo tres nuevos grabadores. Ver ahora, yo voy a seleccionar después o ver ahora. Si le pongo ver ahora, me va a decir que de la cuenta principal me está mandándome los tres grabadores. Le pongo aceptar, aceptar y aceptar. De esta forma, yo ya voy a poder vincular o relacionar a ese número de cuenta, correo electrónico, a mi app HiConnect. Fíjense que en la parte super inferior izquierda estoy hablando de el icono. Veo que está en verde, significa que está en línea, que está en línea la aplicación. De una manera sencilla, haciendo una conclusión, yo tengo mi app, me manda el técnico, el correo electrónico o una cuenta, o también me puede mandar un teléfono, pero no es lo aconsejable. Y una contraseña. Yo ingreso, inicio sesión con el usuario de la contraseña y me debe mostrarme las canales. Esto es la primera parte, mostrar los canales. Para visualizar las cámaras, me va a pedir, es muy probable, un código de verificación. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.